Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural, eso es real Padre y toda la gloria y la honra es para ti Dios Mientras predico tu palabra Señor que ocurran milagros sobrenaturales Que tu poder transformador penetre en lo profundo de nuestros corazones Señor Y que tu palabra viva y eficaz no nos permita ser los mismos esta noche En el nombre de Cristo Jesús amén y amén Toma tu lugar iglesia dale un aplauso al Señor dáselo fuerte esta noche amén Voy a compartirte algo que sé que nos va a edificar mucho esta noche Y le titule a esta enseñanza hay un dicho que dice dime con quien estás andando Y te diré quien eres pero hoy lo traje de esta manera Dime que estás hablando y te diré quien eres Dime que estás hablando y te diré quien eres Dice la escritura en el evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 35 Y estaba Jesús enseñando y esta enseñanza tocó el corazón de sus discípulos Y él les decía el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Dígale al que tiene al lado ay 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 Pégale un codazo ay 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 como estás hablando Porque desde el libro de Génesis podemos ver que Dios nos Dios empezó a dar rumbo y orientación del como nosotros debíamos o debemos hablar Y desde el capítulo 1 vemos como Dios creó al mundo Como creó Dios al mundo por la palabra Cuando Dios creó al mundo por su palabra que desató desató poder La vida misma comenzó con las palabras de Dios Porque en Génesis 1 3 dice y dijo Dios sea la luz y la luz que fue hecha En el versículo 6 luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas Y hubo que expansión en el versículo 9 dijo también Dios Júntense en las aguas que están debajo de los cielos Y luego en el versículo 11 después dijo Dios produzca la tierra hierba verde Y cada vez que Dios dijo se hizo Cada vez que Dios declaraba con su palabra algo se creaba Pregunta iglesia que estás creando con tus palabras Que entorno estás creando con tus palabras Porque en Isaías 55 11 dice la palabra así será mi palabra Estaba hablando Dios aquí al profeta así será mi palabra Que sale de mi boca no volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié Con el corazón se cree dice la palabra pero con la boca se crea familia Que estás creando con tus palabras Que estás creando en tu entorno en tu familia en tu empresa en tu matrimonio con tus hijos Que estás creando con tus palabras Y algo que me ha cuestionado es por qué nos cuesta tanto hablar en fe Porque uno habla con alguien que no tiene un lenguaje de la fe Y habla de pesimismo, de derrota, de fracaso, de frustración todo el tiempo Y a veces como que incomoda, este man no le ve nada bueno a la vida Porque es hablando de derrota todo el tiempo y no Y es que si yo tuviera es que no me da, es que no soy capaz Es que yo no, no soy capaz con esto, no tengo el talento Es que no, no es que mi vida, mi vida ha sido tan dura Y estás hablando negativamente todo el tiempo No es que este dolor de cabeza, es que esta migraña Es que y es que y es que y es un lenguaje negativo todo el tiempo Cuando el poder para crear lo bueno y lo malo está en tu boca Pero esta noche cuánto le van a dar un giro de 180 grados a su manera de hablar Amén, estoy con la iglesia correcta esta noche Dale un aplauso al Señor Y por qué nos cuesta tanto hablar en fe iglesia Porque hablamos lo que pensamos Y nuestro pensamiento mayormente es negativo De fracaso, de frustración Y si será que eso es para mí No, yo no creo, no, no voy a ser capaz con ese Con ese nuevo puesto, no, no, no Que le den la oportunidad a otro Y es un pensamiento de temor Como de angustia, de derrota Y lo que tú pienses eso tú lo declaras Si no cambiamos nuestra manera de pensar iglesia No vamos a cambiar nuestra manera de hablar Nosotros hablamos lo que pensamos Y creemos lo que hablamos Que estás pensando que lo estás declarando Y lo que estás declarando es lo que está creyendo Será temor Será angustia Será aflicción Será incertidumbre ¿Por qué no puedes esperar cosas buenas de parte de Dios? Quizás viene una familia disfuncional Quizás viene de un hogar roto De que te tocó levantarte a ti solo Pero te tengo una buena noticia Llegaste al lugar donde Dios te hará reverdecer Brillar, prosperar, avanzar Pero tienes que cambiar tu manera de pensar Para que cambie tu manera de hablar ¿Cómo estás hablando iglesia? Te traigo un ejemplo Y vamos a ver si algunos entran En ese ejemplo O si no todos entramos En ese ejemplo Cierto día Un hombre empresario Le gritó al empleado Al administrador El gerente Llegó y le gritó Al administrador Porque este hombre Estaba de mal genio Y le dijo unas cuantas palabras Bien feas El administrador Quedó tocado Quedó de mal genio Cuando llegó a su casa Le gritó a su esposa ¿Por qué? Porque el jefe Lo había gritado Acusándola De haber gastado Demasiado dinero Porque la vio Con ropa nueva Eso es normal En las mujeres Después La esposa Salió enojada Y en un momento dado Por el que le había Gritado Su esposo Fue y le gritó A la empleada Porque la empleada Había roto Un plato Y la empleada De la rabia Se le atravesó Un perro De la casa Le empezó Saliendo de la casa La empleada Le dio rabia Se le atravesó Un perro Cerca a la casa Este le empezó A ladrar Y ella Le dio Una patada El perro Salió corriendo Y vio a una señora Que venía Para SOS Y la mordió Amén La señora La llevan Para el hospital Para curarle Las heridas Y le grita Al médico Después el médico Se ofuscó Y después de salir De turno Al llegar a casa Le gritó A su mamá Porque la comida No estaba caliente La mamá Muy linda Le soba La cabeza Y le dice Hijo querido Mañana Te daré Tu comida Favorita Tú trabajas Mucho Estás cansado Y necesitas De una buena Noche De sueño Así que descansa Y mañana Y mañana Te sentirás Mejor Lo bendijo Y a partir De ese momento Se rompió El círculo De odio Amén Cuántale un aplauso Al Señor Que tremendo Porque mira Lo que dice La escritura En proverbios 15 1 La blanda Respuesta Quita La ira Mas la palabra Áspera Hace subir El furor Esta madre Decidió Poner fin A un círculo Que había empezado Con alguien extraño En una empresa Por un simple grito Quizás En ocasiones Te ha pasado Tienes un mal día De trabajo Alguien de la oficina Te grita Algún empleado Te grita Y ese mismo círculo Se sigue repitiendo Durante el día Llegas a casa Y se repite El ciclo Con tu esposo Y con tus hijos Y lanzas Palabras de maldición Y lanzas Palabras negativas Y todo lo que Tú sueltes Con tu boca Eso produce fruto Pero tenemos que ser Como esta madre Que rompe El círculo De odio De venganza De rabia De enojo Porque por nuestras Palabras que Daremos cuenta De ellas En el día Del juicio final Cómo estás hablando Estás bendiciendo Tu matrimonio Estás bendiciendo A tus hijos O estás declarando Maldición O estás declarando Derrota Tu empresa No es que Este gobierno Es que la economía Va de para abajo Pero tu economía No depende De este gobierno Ni de los bancos Tu economía Tu empresa Depende De tu Dios Y de mi Dios Que es el dueño Del oro Y de la plata Familia Amén Amén Tus palabras Sus palabras Son el producto De una conducta Que usted manifiesta En su diario Vivir Tenemos que darle Un giro De 180 grados A toda esa palabra Negativa Que está soltando Permanentemente Es que no puedo No tengo el talento No soy capaz Es que yo si soy Muy de malas Es que yo soy Muy salado Cuantos han dicho Esa famosa frase Es que yo si soy Muy salado Y una vez El Espíritu Santo Me corrigió Con esa palabra Porque dice Que uno es salado Cuando tiene Un mal día Un mal momento Es que si soy salado Pero sabes Que la palabra Dice que somos La sal De la tierra Y la sal Que da sabor La sal Cambia El sabor Entonces Me confrontó Y me dijo No digas Que eres salado Solo porque tuviste Un mal momento Un mal día Porque tú eres sal En la tierra Tú y yo Estamos para darle sabor A lo que está insípido Allá afuera Iglesia Amén Amén Alguien está recibiendo Esta noche Amén Y te voy Dáselo si quiere al Señor Dáselo fuerte Esta noche Y te voy a enseñar Rápidamente Dos principios Para cambiar Nuestra manera De hablar Esta noche Y número uno Guarde su boca Y su lengua Ahora no vaya a decir Que es que haya El pastor Tife Dijo que Que no habláramos No Guarde su boca Y su lengua Y mira lo que dice En proverbio 21-23 El que guarda Su boca Y su lengua Su alma Guarda De angustia Es por eso Que muchos Andan angustiados Es por eso Que muchos Andan tan afligidos Por qué Porque le están Dando rienda Suelta A la lengua A sus palabras Con sus palabras Están destruyendo El matrimonio Con sus palabras Están generando Angustia En su casa En su familia Con sus palabras Están generando Angustia Por esa enfermedad Que solo es pasajero Para que la gloria De Dios Se manifieste En tu vida Pero ay Es que Esta enfermedad Me va a matar Y por aquí Me siento una bolita Y empiezas a Hablar Y hablar Y no guardas Tu boca Ni tu lengua Es por eso Que Cuantos matrimonios Hay rotos En estos momentos O matrimonios A punto De firmar El divorcio Pero en esta casa Todo espíritu De división Y todo espíritu De divorcio Lo echamos Fuera En el nombre De Jesús Amén ¿Por qué? Porque Tenemos que darle Un giro A nuestras Palabras Si sabes que Cuando sale Una palabra Áspera De tu boca Eso genera Contienda ¿Para qué La sueltas? ¿Para qué Vienes A casa De Dios A ser preparado Y en algo En lo que Fui muy formado O en algo En lo que Tuve que Formar Mi carácter Fue en mi Manera De hablar Porque era Un lenguaje Pesimista Un lenguaje De fracaso De derrota Donde no veía Que podía alcanzar Ciertos sueños Y no, no Eso no es para mí Algo que yo repetía Constantemente Era que Nunca me iba a casar ¿Para qué Me voy a casar? ¿Para qué Me voy a casar? No, no quiero Matrimonio Yo quiero una vida Normal Vivo con mi chica En ese entonces Ahora tengo Una hermosa esposa Y una hermosa Hija Pero en ese entonces En el mundo Decía ¿Para qué Me voy a casar? Estaba trayendo Atando Mi llamado Junto con mi esposa Hasta que Una vez Nuevamente Reargullo Por el Espíritu Santo Cambia tu manera De hablar Cambia tu lenguaje Por un lenguaje Que desate bendición Por un lenguaje Que desate conquista Cambia tu lenguaje De derrota Por lenguaje Que declare victoria Cambia tu lenguaje De enfermedad Por lenguaje Que desate sanidad Porque tenemos Que declarar Conforme a lo que Está escrito Que hay una enfermedad Crónica sobre ti De declarar No moriré Sino que viviré Para contar Las obras del Señor Que en estos momentos No hay pan En la casa Pero la palabra Dice que No hay justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Porque mi Dios Suplirá todo Lo que me falte Es muy diferente Iglesia ¿Me están entendiendo Esta noche? Amén Dale un aplauso Al Señor Y te voy a dar Un ejemplo También Como padres En algunas ocasiones Por soltar Una palabra Áspera Fuerte Los maldecimos Y eso Genera angustia En ellos Desde pequeños Cuando les declaramos Usted es un rebelde Usted no sirve Para nada Usted se parece A su papá Hijo de tigre Sale pintado Borracho Mujeriego Alcohólico Ya está cogiendo Las drogas ¿Cómo le estás Hablando a tus hijos? Es que usted Es muy terco Es que usted Usted no fluye En las matemáticas Eso usted no le entra Ni a palo Lo estás atando Iglesia Lo estás maldiciendo Con tus palabras ¿Y qué tal Si cambias Este lenguaje Negativo Tú eres De bendición Hijo Tú no eres Rebelde Tú eres Un hombre O una mujer De Dios Le vas a servir A Dios Todo lo que te proponga Lo vas a alcanzar Tú estás lleno De favor Y de gracia Eres bendición Aonde quiera Que vaya Hijo Tú eres Diez veces Más sabio Que los amigos O los compañeros De tu colegio Y de tu universidad Pero bendícelos Familia Cambia Tu manera De hablar Cambia Tu manera De hablar Hay personas Que dicen Estas deudas Me van a matar ¿Y qué pasa? Tapas un hueco Para abrir otro ¿Y cuántas deudas No le han quitado La vida a las personas? ¿Por qué? Porque no guardaron Su boca No guardaron Su lengua Y eso generó Angustia Estas deudas El ambiente De la casa Es hostil Y angustioso El esposo Hay ocasiones Que el esposo No quiere llegar A la casa Porque la esposa Le grita Porque eso es Para contienda Eso es para pleito No que pereza Llegar a casa ¿A qué? A pelear Pero si Creamos Con nuestras Palabras Un entorno Y una atmósfera Diferente Vas a ver El cambio Familia Porque estás Desatando El poder De la palabra De Dios Cambiando Lo negativo Por algo Afirmativo Y positivo Pero no te estoy Diciendo De que A partir de hoy Tu lenguaje Sea positivo Y nada más No Seguro Van a venir Tormentas Crisis Seguro Van a haber Algo que Va a querer Sacar Ira Pero es ahí Donde tenemos Que ser sabios Y guardar Nuestra boca Y nuestra lengua Para que seamos Guardados De toda Angustia Amén Mira lo que Dice Proverbios 10 19 En las Muchas Palabras No falta El pecado Más el que Refrena Sus labios Es prudente Por eso Es muy Importante Entender Que lo que Hablemos O lo que Nos digamos Aún a nosotros Mismos Eso es Lo que Vamos a Recibir Iglesia Seguro Que lo que Estás viviendo Hasta El día De hoy Lo que Estás recibiendo Fue por tu Forma de Hablar Sea negativa O sea Positiva Sea de Maldición O sea De bendición Porque bien Dice que es Maldición Que significa La palabra Maldición Mal Decir Decir Mal Y bendición Es lo contrario Bien decir O decir Bien Que estás Declarando Sobre tu vida Que estás Declarando Sobre tu Matrimonio Que estás Declarando Sobre tus Hijos Que estás Declarando En tu Economía Sobre tus Sueños No No hay Probabilidad No califico Para eso No tengo El talento Es que no Soy capaz Tengo Mucho Temor Mi vida Es un Fracaso Ando De derrota En derrota Yo no sirvo Para nada Y hay Personas Que no Han podido Prosperar Porque Andan En que En angustia Y hablan Y hablan Y hablan Y hablan Te has dado Cuenta Y a veces No es El enemigo Como siempre Le echamos La culpa Sino que Lo que sale De nuestra Boca Proverbios 6 2 Dice Te has Enlazado Con las Palabras De tu Boca Y has Quedado Preso En los Dichos De tus Labios La Batalla De la Boca Comienza Con lo Que hay En el Corazón Porque Lucas 6 45 Dice Porque La abundancia Del corazón Que Habla La Boca Que Abunda En tu Corazón Amargura Enojo Frustración Miedo Temores Angustia O Abunda La paz El gozo El amor La bendición El favor La gracia Que abunda En tu Corazón Porque Lo Que Abunda Nuestro Corazón De eso Es lo Que Estamos Hablando Constantemente Iglesia Y se Le nota A una Persona Cuando Anda En Resentimiento En un Minuto Usted Empieza A entablar Una Relación Con Una Persona Y Ya Te Das Cuenta Que Está Resentida Amargada Llena De Enojo Llena De Ira En Un Minuto Porque Lo Que Está Saliendo En Ese Minuto Lo Que Hay En su Ejemplo Diferente Como Creyentes Como Cristianos Como Disípulos Como Hijos De Dios Nuestro Lenguaje Tiene Que Ser Diferente Quizás Sea El Único Creyente Que Haya En Tu Empresa Pero Por Tus Palabras De Bendición Le Puedes Dar Un Giro De 180 Grados A Tu Empresa A Tu Negocio A Tu Familia Cuanto Están Recibiendo Esta Noche Amén Dale Ese Aplauso A Jesús Las Palabras Pueden Alterar El Ánimo Iglesia Porque Eso Es Un Decreto Y Lo Que Tú Sueltes Como Decreto Da Vida O Da Muerte Por Eso Cuando Tú Vienes A La Casa Del Señor Y Empiezas A Decretar En La Adoración Yo Sé Que Mi Redentor Vive Lléname Más Espíritu Santo Que Está Pasando Lo Que Tú Estás Confesando Está Sucediendo Está Sucediendo En Ese Preciso Momento Y Un Estudio Científico Reveló Que Una Palabra Negativa Activa La Amígdala Cerebral Es Una Estructura Del Cerebro Que Está Vinculada A Las Alertas Y Genera Que Esto Genera Una Sensación De Miedo Malestar Ansiedad O Ira Y Es Ahí Cuando La Persona Tiene Dos Posibilidades Responder De Una Manera Similar Incluso Con Una Agresión Física O Actuar Con Indiferencia Acudiendo A La Razón Cuando Hay Un Pensamiento Negativo En Tu Mente Esta Esta Parte Del Cerebro Inmediatamente Se Activa Y Por Es Que Uno Se Pone A La Defensiva Le Da Ira Se Le Sube Ese Calorcito Por Allá Como Para Presentarle Los Cinco Ministerios Porque Es Lo Que Naturalmente Se Activa Por Una Palabra Negativa Proverbios 18 21 Dice La Muerte Y La Vida Están En El Poder De La Lengua Y El Que La Ama Comerá De Sus Frutos La Muerte Y La Vida Están En El Poder De La Lengua Que Estás Declarando Que Estás Hablando Iglesia Cómo Está Tu Vocabulario Esta Noche Porque Es Algo Que Tenemos Que Permitir Que El Espíritu Santo Nos Examine Constantemente Y Segundo Principio Alineese Con La Palabra De Dios Segunda Timoteo 3 16 Dice Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Es Útil Para Enseñarnos Lo Que Es Verdad Y Para Hacernos Ver Lo Que Está Mal En Nuestra Vida Nos Corrige Cuando Estamos Equivocados Nos Enseña A Hacer Lo Correcto Dios La Usa Para Preparar Y Capacitar A Su Pueblo Para Que Haga Que Toda Buena Obra Alineese Con La Palabra De Dios La Palabra De Dios Es La Que Hace O Produce En Nosotros El Milagro Cuando Tú Estás Orando Permanentemente La Palabra La Palabra De Dios Trae Bendición Trae Paz Trae Gozo Trae Tranquilidad Que No Hay Nada En La Alacena Y En La Nevera Señor Tu Palabra Dice Que Tú Eres Mi Proveedor Señor Tu Palabra Dice Que Aunque No Tenga Nada En Alacena Señor Mi Dios Suplirá Todo Lo Que Me Falte Conforme A Su Riqueza En Gloria En Cristo Jesús Señor El Amén Mira Cómo Empieza A Cambiar Tu Lenguaje Y Empiezas A Crear Una Atmósfera Diferente En Tu Vida En Tu Casa En Tu Empresa En Tu Negocio Y Alrededor De Ti Amén Cuántos Van A Cambiar Esa Atmósfera A Partir De Hoy Amén Alineate Con Cabeza Y No Cola Estás Por Encima Y No Por Debajo Eres Un Hijo De Dios Estás Sano Esa Enfermedad Vino A Tocarte Si Pero Por Sus Llagas Ya Fui Curado Y Sanado En El Nombre De Jesús Porque Tu Palabra Dice Señor Que No Habrá Justo Desamparado Ni Su Descendencia Que Mendique Pan Señor Aunque Yo Vea Todo Esto Cerrado Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y La Mano De Dios No Se Ha Cortado Para Bendecirnos Cambia El Lenguaje Iglesia Cambia Cambia Tu Manera De Hablar Santiago 3 8 Si Lees El Capítulo Del Libro De Santiago El Capítulo 3 La Mayor Parte Del Capítulo Te Habla Cerca De La Lengua Te Habla Cerca De La Lengua Y Mira Lo Que Dice Del Que No Puede Ser Refrenado Lleva Veneno Mortal Con Ella Bendecimos Al Dios Y Padre Y Con Ella Maldecimos A Los Hombres Que Están Hechos A La Semejanza De Dios De Una Misma Boca Proceden Bendición Y Maldición Hermanos Míos Esto No Debe Ser Así Acaso Alguna Fuente Hecha Por Una Misma Abertura Agua Dulce Y Agua Salada Tus Palabras Padre Yo Te Amo Señor Y Tú Eres Todo Para Mí Pero Llegas A Casa Y Destruyes Tu Matrimonio Destruyes Y Marcas A Tus Híros Con Tus Palabras Ásperas Los Están Maldiciendo Pero Aquí En La Casa Del Señor Señor Yo Te Amo Señor Yo Te Adoro Eres Todo Lo Que Necesito Pero Si Lo Que Te Estoy Dando Te Dice Dios Dalo Más Palabra Va A Fluir En Tu Vida Jeremías 1 9 Y Con Esto Voy Terminando Luego El Señor Extendió Su Mano Tocó Mi Boca Y Dijo Mira He Puesto Mis Palabras En Tu Boca Dios Ha Puesto Sus Palabras En Nuestra Boca Declárala Permanentemente Iglesia Deja Fluir La Palabra De Dios Que Sale De Tu Boca Cuando Eres Tentado La Palabra De Dios En La Espada Del Espíritu Que Corta Todo Lo Que Viene En Tu Contra Iglesia Levántate Y Declara La Palabra De Dios Amén Dale Un Aplauso Al Señor Ponte Sobre Tus Pies Y Para Cerrar Quiero Que Hagamos Los Siguientes Decretos Que Los Hagas Con Fe Pero Más Que Los Haga En Esta Noche Quiero Que Los Lleves En Tu Corazón Y Lo Siga Declarando Día Y Noche Camino A Tu Trabajo Sobre Tus Hijos Y Que Tal Si Repite Conmigo Esta Noche Familia De La Fe Confiesa Lo Fuerte Señor Jesús Jamás Confesaré No Puedo Porque Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Señor Jesús Jamás Confesaré Pobreza Porque Dios Me Suplirá Todo Lo Que Me Falta Riquezas En Cristo Jesús Jamás Confesaré Temor Porque Dios No Me Ha Dado Espíritu De Temor Y De Cobardía Sino De Poder Amor Y Dominio Propio Jamás Confesaré Duda O Falta De Fe Porque Dios Nos Ha Dado A Todos Sus Hijos Una Medida De Fe Jamás Confesaré Debilidad Porque Jehová Vamos Declara Jamás Confesaré Debilidad Porque Jehová Es la Fortaleza De mi Vida Y el Pueblo Que Conoce A su Dios Se Esforzará Y Actuará Amén Jamás Confesaré Que Satanás Gobierna Mi Vida Porque Mayor Es el Que Está En Contra Jamás Confesaré Derrota Porque Dios Siempre Me Sabiduría Sabiduría Jamás Confesaré Enfermedad Porque Por Sus Llagas Fuimos Curados Jesús Tomó Mis Enfermedades Y Llevo Mis Dolencias Y Estoy Sano Jamás Confesaré Pesares Y Frustraciones Porque Estoy Echando Toda Mi Ansiedad Sobre Él Él Tiene Cuidado De Nosotros Soy Libre De Preocupaciones Y No Las Confesaré En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Cuéntame Un Aplauso Al Señor Y Ahí Donde Estás Esta Noche Tómate Un Minuto Más Señor Sé Que He Hablado Maldición Permanentemente Me Atado Me Atado Con Las Palabras Que Han Salido De Mi Boca Señor He Declarado Que No Puedo Cuando Tu Palabra Dice Todo Lo Contrario Señor Esta Noche Te Pido Perdón Porque Quizás Destruí Mi Hogar Quizás Perdí Mi Empleo Quizás Perdí Una Familia Quizás Tengo El Ministerio Quieto Bloqueado Por lo Que Algún Día Declaré Dije Que No Soy Capaz Que No Puedo Que Eso Es Para Otra Persona Cuando Ese Poder Está Sobre Mi Vamos Díselo Ahí Con Tus Propias Palabras Señor Yo Camino En La Bendición De Tu Presencia Estoy Lleno De Tu Espíritu Santo